Representantes del Servicio Alemán de Intercambio Académico, DAAD, visitaron el campus de Ciudad Universitaria con el propósito de promover los distintos programas de movilidad académica, mismos que están disponibles para estudiantes, personal administrativo y docentes investigadores. El Servicio Alemán de Intercambio Académico, las siglas son DAAD, es una institución de las universidades alemanas y la principal misión es fomentar, promocionar, financiar el intercambio académico a nivel internacional, o sea, con casi todos los países del mundo trabajamos y ofrecemos fondos para la movilidad tanto de estudiantes como de investigadores, docentes, catedráticos. Programas académicos y estructurales destacan dentro de la oferta de becas de esta organización de intercambio internacional, la cual dispone de más de 200 programas individuales e institucionales. El DAAD maneja varios programas de becas, en uno de ellos que es para países en vías de desarrollo, son los hondureños y los nicaragüenses quienes más ganan estas becas, precisamente por la naturaleza profesionalizante y el tipo de área del conocimiento a los que se pueden aplicar. Entonces las puertas están abiertas, realmente hay todo tipo de movilidades, hay estancias cortas, hay pasantías, hay maestrías, hay doctorados, hay postdocs y también hay financiamiento para actividades de gestión universitaria. Por ejemplo, desarrollar áreas temáticas entre universidades, si alguna carrera quiere desarrollarlo con otra universidad en Alemania, el tema de las dobles titulaciones que lo estamos empezando a trabajar en la UNA, también es otra posibilidad. Entonces es un aliado estratégico muy importante que nos ha venido apoyando por muchos años, pero que sabemos que el potencial para fortalecerlo es mucho mayor. Durante la actividad se recalcó que en los últimos años la UNA, a través de la Vicerrectoría de Relaciones Internacionales, ha manejado alrededor de ocho convocatorias de la edad, lo que ha permitido que un buen número de hondureños hayan sido parte de las becas de maestría, doctorados, investigación y cooperación entre universidades. Alemania ofrece toda una gama de áreas donde las personas podían ir y realizar investigación, no solamente está enfocado a una sola área, sino desde lo que es la parte social, ciencia, ingeniería, tecnología, todas las áreas son apoyadas por el DAD y en este caso incluso pensamos que Alemania solo es tecnología. Alemania, usted puede ir a Alemania a hacer lo que es un proyecto desde la parte social, la parte cultural, la artística, hasta lo que es ciencia, ciencias naturales. Los interesados a ser parte de los diversos programas del Servicio Alemán de Intercambio Académico pueden accesar a las páginas www.centroamerica.daad.de o www.daad.de. Laura Noelia Díaz, UTV.